Gracias, Sammy Sosa estuvo en el Ministerio Público y no hablando de pelota en la competencia con Mark Maguire, sino de la Operación Pulpo. El llamado Bambino del Caribe estuvo en el estadio de la Procuraduría General de la República en el juego llamado Operación Pulpo, en el que uno de sus innings estuvo como jugador a Alexis Medina y lleva casi un año preso. Sammy Sosa en la caja de bateo estuvo como pitcher a Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho de la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa. La entrevista realizada al señor Samuel Sosa se ha realizado a solicitud del PETCA, en este caso la persona de la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho, y hemos estado en una entrevista por alrededor de unas dos o tres horas entrevistando al señor Samuel Sosa respecto del proceso antipulpo. Con 66 honrones, Sosa no salió tan sólido del interrogatorio que le hicieron por más de cuatro horas debido a que el juego se dio a puertas cerradas. En este momento, como saben que es una etapa de investigación en la que se encuentra el Ministerio Público, por una razón de esa privacidad que amerita la investigación, no podemos dar mayores detalles de lo que tratamos en esa entrevista. Por lo tanto, en la medida en que la investigación se desarrolle y posteriormente la acusación sea presentada, ustedes tendrán el resultado. Con un público que le esperaba a los periodistas que estuvieron muy atentos a cada entrada del juego, Sammy Sosa salió sin ofrecer detalles de la batalla con la justicia. Su abogada Emery Rodríguez no dijo cuándo volvería a ser citado. Buenas noches.